Días como hoy No fueron hechos para estar sin vos La verdad no está bien Yo hoy estoy solo No está bien Pero estoy solo Días como hoy es imposible Empezar a olvidarte Puede que estemos bien Pero nunca como antes Días como hoy No me importa en lo que existe Solo con una noche Curamos el pasado La verdad no está bien Yo hoy estoy solo No está bien Pero estoy solo Días como hoy No fueron hechos Para estar solo Días como hoy No fueron hechos Para estar sin vos La verdad no está bien Suele y estoy solo No está bien Pero estoy solo Y estoy solo Oh, 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 oh Y estoy solo Días como hoy no fueron hechos para estar solo